Música Clausura Domingo Mar las fiestas patronales Santa Inés 2013 El presidente municipal Domingo Mar Bocanegra tuvo a bien clausurar la fiesta patronal Santa Inés 2013 la cual se efectuó del 19 al 21 del presente mes durante la última noche de fiesta en el Teatro del Pueblo se realizó el concurso de Huapango en el que se contó con la participación de un importante número de parejas de todas las edades una vez concluido el concurso se premió a los tres primeros lugares siendo el tercer lugar para la pareja conformada por Uriel Márquez Meol y María Josefina Rubio Márquez el segundo lugar fue para la pareja formada por Luis Fernando Hernández Márquez y Aline Hernández Márquez y la pareja ganadora fue la conformada por Nemesio Márquez e Isamaro Olvera Lugo durante el acto de premiación el presidente municipal Domingo Mar estuvo acompañado por la reina de las fiestas Elvia I así como de su princesa Juanita así también se contó con la presencia del delegado Leonor Díaz Elías durante su intervención el alcalde reconoció el trabajo realizado por el delegado municipal Leonor Díaz Elías así como al comité de fiestas de igual forma reconoció y felicitó a los habitantes de la localidad por disfrutar de sus fiestas en paz y armonía señaló que la actual administración municipal está en la mejor disposición de apoyar para que este tipo de actividades se realicen con la intención de fomentar las costumbres y tradiciones de las comunidades CBN Noticias informa CBN Noticias de la Comunidad